Oye, mi Fer, bueno, llegó el momento de hacerte una bonita, bonita, bonita dinámica aquí en el lugar donde estamos, en Tuxpan, con el laguito atrás, bueno, el río atrás. ¡Qué rico! Y vienen muy ad hoc las canciones de fiesta, ¿no lo crees tú? Te voy a poner esta canción, que seguramente la has bailado. ¿Te suena? ¿Te suena? No. ¿No? El nombre, el título. ¿Qué suena? Mambo, se llama Mambo. Mambo Number. Muy bien, Fer, primera canción, adivinaste. Vamos a cambiar rapidamente. Se llama... Es un postre, es un... Un postre que comemos, que sabe muy rico, muy dulce. Como... ¿Chocolate? ¡Ah! Sames a chocolate. Ahí te va. Ok, 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 ok. Qué nervios, qué nervios. Ah, no, ahí está ahí. Eso es como de boda, ¿no? Como... Espera, espera, déjame escucharlo un poco. Sí, que sí, tú vas. Sí, está como de bellito, ya está bailando. Ahí va, ahí lo voy a decir, escucha, escucha. Oye, ¿y si me das un así como una pista? Ahí está. ¡Inténtalo! ¡Inténtalo! Muy, oye, yo muy bien. Fer, muy... Ay, ya se me cae el teléfono. Muy bien, yo. Fer, muy bien. Muy bien, de los nervios se me cae el teléfono. Oye, Fer, ¿qué música escuchas? Cuéntanos. Híjole, yo escucho desde... Trova, banda, híjole, todo, pop. Puedo traer jeans en mi coche, como puedo traer banda Recodito. ¡Ándale! O sea, muy variado. De todo, de todo. ¿De jeans? ¿Qué canción se tiene en la mente ahorita? Ay, de jeans. Este... De jeans. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué me presionas? De jeans, la de... Me pongo mis jeans. ¡Uy! Me pongo mis jeans. Me pongo mis jeans tercera temporada de la historia. Me suena de protagonista Fer Trujillo. Me gusta. ¿Y tú conmigo? Perfecto. Somos varias. Claro, necesitamos... Son tres, ¿no? Como que no. No, mi amor. ¿Cuántos son de jeans? Bueno, es que fueron pasando y pasando y más y más. Tres no. Jamás. Sí. Hacemos más. Fer, un placer platicar contigo. Ay, igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Me estresé un poquito. No, tranquila. Estoy sudando, pero lo hice bien. Espero que te diviertas. Espero que te diviertas. Creo que lo hice bien. Gracias, Fer. La música se vive en esta historia me suena. Intenta los canches. Gracias. Gracias por ver el video.